Presentamos una de las actividades que dentro del marco del año europeo de lucha contra la pobreza y la exclusión social nos hemos planteado hacer en relación con la red femenina de lucha contra la pobreza y la exclusión social y en este caso en colaboración con la Asociación de Universidades Populares, con AUPE y con la Universidad de Extremadura un curso de experto profesional en inclusión social, intervención colectiva en situación o riesgo de inclusión social Este curso de experto profesional viene a fomentar el objetivo que tenemos de mejorar las competencias profesionales de la red de técnicos que tenemos en todo el territorio, trabajando en ese objetivo de lucha contra la pobreza y la exclusión social en trabajar con los colectivos de inclusión social y que ya es una red muy importante a lo largo de esta madura no solo a través de los efectos sociales de base, sino también a través de agentes de inclusión social que al amparo del segundo plan de inclusión social que derivó del acuerdo de inclusión social en esta legislatura, pues hemos puesto en el territorio agentes de inclusión social que están mediando el cumplimiento de ese plan de inclusión social y que desde luego lo que viene es a mejorar esas capacidades y esas herramientas para estos profesionales porque la inclusión social es un fenómeno que va variando, se van a variar la inclusión socioeconómica en un país o en una región y las soluciones de hace 20 años no tienen por qué ser las mismas soluciones que se tengan que tomar en este momento hace falta además en la situación en la que estamos definir muy bien quiénes son esas personas porque con motivo de la situación económica, con motivo de la crisis están entrando a formar parte de ese colectivo gente que nunca antes había formado parte, hay que analizar esa realidad, hay que conocer la realidad y sobre todo lo que pedimos es que, para lo cual damos esta herramienta, este curso de expertos profesionales también para instar a todos los técnicos y las técnicas que trabajan en esta materia o que se han formado para poder llegar a un momento a trabajar en esta materia a que no abandonen nunca la perspectiva de la innovación social hemos marcado en el pacto social y político de reformas para la Extremadura cuáles son las prioridades del pacto en materia económica la mayoría pero el pacto en su parte inicial tiene un capítulo, el capítulo de los valores que rigen el pacto que está totalmente relacionado con temas sociales, con temas que tienen que ver con el espíritu con el cual queremos afrontar esta nueva sociedad y habla de igualdad, habla de renta mínima y habla de innovación como un principio transversal esa innovación que se tiene que aplicar desde luego al ámbito de la empresa, de la industria, de los negocios también se tiene que aplicar al ámbito de los sociales, se tiene que aplicar a los nuevos métodos de intervención y que también hay que estar permanentemente en reflexión, permanentemente en evaluación y dotando como decía a todos los profesionales y las profesionales que se dedican a esto que tenemos más herramientas para poder hacer mejor su trabajo de manera que el curso como os decía dirigido fundamentalmente a técnicos de programas de intervención social de servicios sociales de base de servicios sociales específicos los programas de familia, programas de prevención de drogodependencias, etc. agentes de inclusión social, esa nueva red que lleva ya dos años funcionando en los territorios a técnicos de los programas de intervención en barrios desfavorecidos dentro del programa de barrios y bueno pues a todos aquellos profesionales que tengan interés en seguir actualizando sus conocimientos y seguir formándose y adquiriendo nuevas herramientas y nuevas visiones para poder hacer mejor su trabajo la dirección del curso corre a cargo de Víctor López Ramos que es el decano de la Facultad de Información del Profesorado que luego dirigirá unas palabras y como os decía es la Asociación de Universidades Populares la entidad con la que hemos buscado la unión para poder llegar a esa capilaridad que tienen los distintos agentes del territorio y que igualmente es la que la Asociación de Universidades Populares nos proporciona muchos son los profesores e investigadores y de varias universidades que van a participar en este curso de expertos pues Elena Roldán, Catedrática de Trabajo Social de la Complutense José Luis Alasola de la Universidad Pablo de David de Sevilla Manuel Basaglouti de la Carlos III Jaime Rosel de la Universidad de Extremadura y bueno pues representantes institucionales, profesionales, técnicos de los diputados de la Junta de Cerca que nos dará la actualidad sobre la estrategia 2020 y cómo se incluye la inclusión social en ese aspecto en fin, toda una serie de profesionales que tenéis recogido me imagino de tantas empresas que tenéis en vuestras manos y también de las entidades del tercer sector que están funcionando en Extremadura y que son, digamos, nuestros socios para poder poner en marcha programas más eficaces de lucha contra la pobreza en exclusión social y de intervención con las personas más desfavorecidas Por lo tanto, bueno, en principio será un curso con una modalidad vista, presencial y online con 20 créditos, son 200 horas de formación la fecha de ingresión comienza hoy, el 28 de abril y dura hasta el 7 de mayo y se iniciará el 27 de mayo y se finalizará el 18 de noviembre de la mañana por lo tanto, bueno, pues, nuevas herramientas la formación, por ejemplo, desde luego es la base de la mejora de las competencias profesionales y del desarrollo profesional en todos los ámbitos también en el ámbito de lo público y en el ámbito de lo social desde ahí, desde luego, apostamos en la Consejería de Igualdad y Empleo por seguir mejorando esa formación y también, como no, por seguir mejorando la intervención con los colectivos que han sido la parte de nuestro objetivo fundamental de la Consejería y así que, por mi parte, nada más de los dos Pablo Bueno, buenas tardes como presidente de la Asociación de Universidades Populares dos cosas la primera, un par de datos que me parecen significativos desde el punto de vista de lo que es esta actividad pues que, el primer dato es que en España el porcentaje de participación en actividades de aprendizaje permanente, ronda el 10% de la población o sea, Europa en general está sobre el 9 o un poquito más nosotros estamos un poquito por encima de la OVN pero hay países en el ámbito europeo que rondan el 40, el 35, 40% de participación en actividades de formación en la población adulta por lo tanto, ese sería un primer aspecto que lleva a este curso y es la posibilidad de incrementar esa participación de jóvenes o de profesionales en estos temas de aprendizaje permanente y en este caso relacionado, como ha dicho la Consejería con los temas de exclusión el segundo dato que se dice por ahí es que en el año 2020 siete de cada diez profesiones o por decirlo de otra manera de diez profesiones siete no existen hoy hay un montón de profesiones que van a desaparecer y un montón de profesiones que tienen que aparecer por lo tanto, también, bienvenido en este sentido este curso que anticipa las posibilidades de respuesta o anticipa las posibilidades de inserción en un mercado laboral en ese horizonte del 2020 en el que tienen que ir apareciendo profesiones que hoy no conocemos por lo tanto, me parece que en ese sentido este curso que incluye todos los temas educativos todos los temas de investigación todos los temas de innovación pues facilitará en cualquier caso esas posibilidades de empleo esas posibilidades de encontrar esas profesiones que hoy no existen ¿qué hace la asociación de universidades populares aquí? pues lo ha dicho la consejera y me quedo con eso y es la capilaridad de todo esto el llevar desde el punto de vista organizativo nuestra experiencia de organizar actividades formativas de organizar actividades relacionadas con la sociedad del conocimiento llevarla a este ámbito también es uno de nuestros ideales de nuestros principios y encantado nosotros decimos que organizamos las cosas bien y las organizamos bien desde un principio primero siendo leales absolutamente leales con la institución y con los principios que tiene en este caso la Consejería de Seguridad y Empleo y en segundo lugar pues juntándonos con la gente que sabe de los temas que también lo ha dicho la consejera como es la universidad o como en este caso es el grupo de profesores que participan en este curso por lo tanto lo que aportamos es esa capilaridad esas ganas de trabajar por esos ideales y en la búsqueda de esas posibilidades de profesiones o de empleo nuevo que que tiene que darse en este caso en esta sociedad y en concreto con estos cursos nada más Bien, buenas buenas días a todos y a todas me tocaría en cualquier caso hacer una breve reseña o indicaciones acerca del curso en sí mismo se me ocurren dos fundamentales una que tiene que ver evidentemente con la estructura y con la participación de varios ámbitos en una herramienta como es la consejera indispensable en la fundación continua la universidad AUPES la propia consejería hasta el centro de la fonte que es donde se va a impartir donde se va a impartir el curso una estructura bastante flexible y dinámica en la que nos hemos entendido perfectamente donde hemos buscado por los mejores profesionales que tenemos al alcance de la mano tanto profesores de la propia universidad como obliga también la normativa a agentes y docentes y profesionales externos en un desarrollo del curso en una estructura del curso que se adapta a los tiempos actuales más de la mitad de la formación es online a través de los medios virtuales también aparte de presencialidad por supuesto en cuanto a la estructura y en cuanto probablemente a su filosofía pues recoge lo que ya han dicho mis predecesores en el uso de la palabra la necesidad por un lado de formar de formar inicialmente pero también de manera continua a profesionales y a gente de la intervención social y la oportunidad y lo explico muy brevemente en el que lanzamos el curso probablemente las situaciones sociales socioeconómicas de crisis como la que estamos viviendo nos pone más en solfa nos demuestra más la necesidad de estar continuamente desarrollando políticas de igualdad de inclusión de necesidades sociales de elaboración de programas y proyectos dirigidos a colectivos en riesgo de exclusión social evidentemente que siempre han estado ahí que no han dejado de estarlo y que como digo situaciones como la actual situaciones socioeconómicas actuales nos demuestra además que son los colectivos que más sufren cuando los sistemas económicos no son precisamente de bonanza los que ya sufrían incluso estando en momentos de bonanza sufren aún más en situaciones críticas ¿no? sobre esa filosofía la oportunidad también de necesidad se ha construido un curso que creemos responde como incluso ya nos han hecho llegar posible a algunos e incluso algunos profesores me lo han hecho llegar a mí una necesidad real para para técnicos profesionales e incluso estudiantes que se incorporan o se quieren incorporar cuanto antes al al mundo de la de lo social entre comillas o de la atención o de la atención social eh destaco para acabar fundamentalmente eh en cuanto a la estructura del curso bueno pues un tanto a pesar del director y me golpeé también haciendo el rigor a la hora de establecer si me pronuncie una expresión que es lo importante y que no actualmente en inclusión social eh atender evidentemente a la legislación que se ha desarrollado el Plan Nacional pero también a la investigación que ya se hace en muchos ámbitos de nuestro país eh en inclusión social en la eh definición de la idea de colectivo y de colectivo en el río de inclusión social y de cuál es la la intención más adecuada y por otro lado probablemente a a a lo que también he comentado a la a la utilización de una herramienta online que facilita eh eh de una manera muy interesante el hecho de que profesionales que están trabajando en terreno en el terreno de la intervención social eh tengan acceso de de forma más dinámica y flexible a este tipo de formación continua que para mí es absolutamente necesaria así lo lo concluimos o lo acordamos o lo hablamos entre AUPEX y nosotros que por cierto hay que agradecer eh el sostenimiento y la base para el desarrollo con la organización y la gestión de de un poco más muchas gracias por la por la por la si si no han dicho cuantas plazas se ofertan se ofertan eh cuarenta tendrá eh eh acceso a un a un título se denomina Diploma de Expertos Profesionales en División Social que os ve los 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 los